Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Damasco donde fuerzas militares estadounidenses han bloqueado el paso de un convoy militar ruso que se dirigía al noroeste de la ciudad siria, esperamos que esta información sea útil para ustedes y es sagrado, empecemos. En otro inicio de tensiones, las tropas del ejército de los Estados Unidos bloquean la entrada de un convoy militar de Rusia en las regiones noroccidentales de Damasco, según informado la agencia local de noticias North Press, las fuerzas norteamericanas han impedido este lunes el avance de una columna de vehículos blindados rusos que se dirigían hacia la ciudad de Al-Khamishli, cita en la provincia de Al-Azaka, al noroeste de Siria. De acuerdo con el medio, el convoy ruso compuesto por tanques y camiones militares fue frenado al pasar por la rotonda de la localidad de Tal Tamir, en una región estratégica controlada por Estados Unidos. Por su parte, el opositor observatorio sirio de derechos humanos o SDH ha confirmado que las tropas estadounidenses han bloqueado el paso de las fuerzas rusas que pretendían cruzar la carretera M4 para luego entrar en Tal Tamir. La citada zona, abundante en recursos petroleros, fue recientemente escenario de una escalada cuyas tropas han colisionado en varias ocasiones con las fuerzas rusas que realizan patrullas diarias en esa zona por petición del gobierno de Damasco. El incidente se produce al mismo tiempo en que la policía militar de Rusia ha reforzado desde esta jornada las patrullas en las fronteras norteñas de Damasco con Turquía, en particular en las provincias de Al-Azaka, Al-Raqa y Alepo. Por su parte, el director del centro ruso para la reconciliación, el general Oleg Shuralev ha informado sobre una patrulla aérea de aviones rusos y sirios en la citada zona. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿cuál crees que sea la respuesta de Rusia ante el bloqueo por parte de las fuerzas estadounidenses de su convoy militar? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar el Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.